Y un salón para el bomba César Corona, el meridito que pichó Michoacán Coaches Del estado de Guerrero, y creado allá en Churumilco Desde Morro trabajando, con un cuerno en mis manos Allá por la Nueva Italia, me la pasaba diario Me fui para el otro lado, a trabajar en las yardas Pero no le vi futuro, era muy poca la paga Y le entré a los negocios, la suerte ya estaba echada Cuando a mi mejor me iba, con la gente que yo andaba Me presionaron los perros, y me calé yo pa' plantar Nunca pensé que en un tiempo, la vida a mi me cambiara Y un saludo para el bomba Sabino Herrera, del meridito Coahuayutla Guerrero Y saluden al viejón Valé, prestigio de tierra caliente Me encontraba yo tranquilo, relajado en la planta Hasta que un día en la pista, en mi carro me volteara Y de inmediato los sheriff, a ese lugar llegaban Todo golpeado y herido, al condado me llevaban Camelior ya era el sitio, donde a mi me encerraban Pero pronto saldré libre, no le tengo miedo a nada En Atlanta y justo en Texas, me dicen ven y te me dan Yo sé que en unos años, he de visitar mi tierra No se abriten mis compas, mejor saquen las cervezas No, nunca también命es compas, mejor bour 에너 фак Pero yaren延al al Louise Lee, recién day Pero ya en la pista, en la pista y a tu mucha Es decir, pero ya la fin, en la pista